¿Qué dilema tan grande es el problema que tengo? Si no llevo la contraria no puedo vivir contento Ayer me ha tocado ver como la vida le pasa Sin tratar de corregir al mundo también le gana Yo buscaré la forma de ser siempre diferente Aunque no diga la gente que la cumbre te copió Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga que toco como el venajo Yo tengo el corazón espinado, espinado, espinado Yo tengo el corazón espinado, espinado Yo tengo el corazón espinado, espinado, espinado Yo tengo el corazón espinado, espinado Por favor Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga que soy con México, Colombia Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti Y arrancarme tu amor de reír Porque aún te amo Y sigo enamorado No quedaría por volverte a besar Y a tu lado poder descartar Y a tu lado poder descartar Porque aún te amo Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga que toco como el reunión Con el reunión Mira como la baila, mira como la goza Ya como se mueve con su cuerpo de diosa Parece una sirena y está bien sabrosa Y ya me mira y mi corazón late Con el reunión esto bate que bate Mira como la baila, mira como la goza Mira como se mueve con su cuerpo de diosa Parece una sirena y está bien sabrosa Y ya me mira y mi corazón late Con el reunión esto bate que bate Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga que sueno como el guayabao Tomando roco Coca-Cola Dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Manuco Coca-Cola Dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga Que toco como el sendero Y mira mami Como estamos trabajando Dejen de tocar ese pasillo Vallenato Porque me acuerdo de aquí me dan ganas de llorar Dejen de tocar ese pasillo Vallenato Porque me acuerdo de aquí me dan ganas de llorar Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga Que toco como el que hay Interrumpo Insisto Baila mi rumba Con un grupo que hay Desde Contreras Con mucho sabor Mi rumba buena para bailar Mi rumba buena para gozar Mi rumba buena para bailar Mi rumba buena para gozar Con los reyes de la rumba Vamos a bailar Con los reyes de Contreras Vamos a gozar Con los reyes de la rumba Vamos a bailar Con los reyes de Contreras Vamos a gozar Hay que buscar la forma de ser siempre diferente Pa' que la gente no diga Que toco como Shua Kings Siento que las noches te acaricio mujer Te extraño Te extraño Ya no puedo más Quiero tenerte otra vez Te amo Te amo Es tanto y tanto y tanto Que el dolor en mi piel Te extraño Te extraño Ya no puedo más Quiero tenerte otra vez Te amo Te amo Pa' que la gente lo sepa La cumbre ya está tocando Pa' que la gente lo sepa La cumbre ya está tocando Habrán pasos señores La cumbre viene arrasando Habrán pasos señores La cumbre viene arrollando Habrán pasos señores La cumbre viene arrasando Habrán pasos señores La cumbre viene arrollando 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 Gracias por ver el video.